Le vamos a dar la bienvenida a Joaquín Granillo Fernández. El doctor Granillo Fernández es prosecretario del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata y además es relator penal de la Asesoría General de Gobierno. Doctor Granillo Fernández, muy amable por venir. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, a ver, vamos a empezar a repasar algunos aspectos. En principio, ¿cuál es la opinión que tiene el Colegio de Abogados de La Plata con respecto a, vamos a hacer la aclaración, el anuncio que ha hecho la Presidenta? Obviamente nadie ha tenido la posibilidad de leer el anteproyecto que envía al Congreso de la Nación, pero sobre lo que ha sido el anuncio de la Presidenta, doctor, ¿qué le parece? Bien, prima fase del Colegio celebra el anuncio de la Presidencia y ve con buenos ojos que se debata la cuestión de la adecuación de un código a los estándares internacionales y a la adecuación constitucional que representa. Obviamente nosotros tenemos una posición que va en sintonía con el sistema acusatorio que es el único sistema que va en pos de la Constitución Nacional y dejar de lado en el ámbito federal un sistema distorsionado en el cual el juez es a la vez parte y a la vez debería ser imparcial. Creemos que no se está cumpliendo con esa manda y realmente creo que es tiempo de un debate serio y que se aúnen a todos los actores del proceso. Doctor, ahí hay un primer detalle significativo. El fiscal investiga y directamente el juez no va a tomar intervención en esa investigación. ¿Esta suerte de relación mixta que existe hasta el momento desaparecería? El juez debería ser un controlador del proceso y quien debe llevar a su cargo la acción penal sería el fiscal. También vemos con agrado el grado de participación nuevo, más amplio que se le va a dar a la víctima, que hasta hoy, que es una herencia que tenemos de la corona española, esa acción fue apropiada por el Estado y la víctima era un convidado de piedra, digamos, en el proceso que se lo llamaba solamente para actos muy puntuales. Ahora, ¿va a poder tener algún tipo de intervención a la hora de trabajar en la investigación? ¿Cómo va a ser su rol? ¿Va a ser algo más que querellante la víctima? Seguramente, y esto hablando en teoría, nadie de nosotros ha tenido todavía acceso al proyecto. Lo remarcamos una vez más, en base a lo que fue el anuncio de la Presidenta. Se le daría una intervención más fuerte a la víctima, con más derechos, integrándola al proceso y siendo un actor también fundamental. Bien. ¿Cora, alguna inquietud con el doctor? Sí, doctor, le quería consultar con respecto a los plazos que habló ayer también la Presidencia, porque se habla de un máximo de un año para que termine la investigación y de ahí de 5 a 30 días para que sea juzgado. ¿Cómo ven este proceso? ¿Le parece que es viable con respecto justamente al esquema actual de fiscales y de jueces en la provincia? Bueno, en un Estado ideal, lo bueno sería que la justicia llegue en tiempo. Ahora, esto tiene dos patas, no es solo la reforma del Código Procesal, sino darle a la justicia los medios adecuados para que puedan tener la intervención. Porque si nos quedamos a mitad de camino, dotando o poniendo plazos acotados a la investigación y no le damos la estructura necesaria a los fiscales para que investiguen, realmente va a quedar en una buena intención y nada más. Aparece el detalle de, y aparece la frase, conmoción social. La Presidenta dice, bueno, tal vez deba recaer una prisión preventiva para algún hecho que ha tomado cierto Estado Público y que ha generado conmoción social. Ahí hay un detalle que, la verdad, uno no es abogado, y te traslado la inquietud, es raro porque uno no se imagina a un juez fallando en función de la repercusión que ha tenido un caso. Creo que citaba el ejemplo del motochorro famoso de ahí del barrio de la Boca, la Presidenta. Bueno, ese creo que es un punto que hay que tener especial cuidado, porque es un término vago y ambiguo, y puede dejarse a la libre interpretación y a la conveniencia mediática del momento. Creo que no se puede dejar en manos de un juez o un fiscal como único punto a tener en cuenta la conmoción social, porque eso puede variar de acuerdo a la presión o no que haya. Claro, porque uno no se imagina a un juez fallando o actuando de acuerdo a lo que dice el diario, ¿no? O a lo que sale en el oficiero de televisión. Eso fue medio como raro de entenderlo, ¿no? Bueno, no debería ser lo ideal, pero bueno, es un punto a trabajar. Yo quiero volver sobre el tema de, ¿hay algún estamento de la justicia hoy? Digo, ustedes trabajan en la Ciudad de La Plata, en el Departamento Judicial de La Plata, en la Provincia de Buenos Aires seguramente también. ¿Hay algún estamento judicial que pueda resolver rápidamente, que pueda haber un fallo que se consiga en un tiempo razonable? La Presidenta habla de un año, recién lo hablaban con Cora, un año y 30 días es lo que se propone para tratar de tener una sentencia. La verdad que hoy el Pacto de San José de Costa Rica habla de dos años como un tiempo prudencial que ya desde ya no se cumple. ¿Usted cree que la justicia está en condición del sistema judicial de poder achicar los plazos? Bueno, eso sería lo ideal, es un punto complejo que hay que dotar de medios a la estructura judicial, agilizando el código procesal y para, digamos, encarar globalmente el problema. Doctor Granillo Fernández, muy amable por haber estado en los estudios de QM y seguramente va a volver a visitarnos porque vamos a tener muchas inquietudes a raíz del debate que se va a dar en el Congreso de la Nación. Muy amable por venir. Encantado y les agradezco la invitación.